Estamos recibiendo tres coros que nos visitan desde distintos puntos de Jujuy. Nos visita el coro de Tilcara de la Escuela de Música del Capec, que dirige Neusalvay Gaima e Isabel Moró. Nos visita el coro de Palpalá, de la Casa de la Cultura de Palpalá, que dirige Celeste Soria. Y nos visita por último el coro de Volcán, del programa Coros y Orquestas del Bicentenario, que dirige Clementina Pacheco. Todos los coros tienen un repertorio popular, folclórico, con canciones del mundo. ¿Y la entrada cómo va a ser? La entrada es libre y gratuita. Va a ser un espectáculo de aproximadamente una hora de duración, en donde vamos a estar subiendo al escenario los distintos coros, el coro Canto Joven de San Salvador, el coro de la Casa de la Cultura de Palpalá, el coro del Capec de Tilcara y el coro de Volcán. Preparamos algunas canciones en general populares y del mundo. Creo que todos los coros están trabajando un poco en esa búsqueda musical.